Dos heridos, chofer y pasajero que iba a su lado, atrapados en esta combi, luego de chocar contra una cúster. En la cuadra 38 de la avenida Tomás Marzano, en Surco. El exceso de velocidad por ganar pasajeros sería la causa del accidente. Según testigos, el chofer de la combi de placa V0L434 no pudo frenar a tiempo al acercarse a esta cúster que se encontraba estacionada debido a fallas mecánicas. Fue un triple choque donde este auto negro también resultó afectado. La combi se ha estrellado atrás, el carro está malgrado. ¿Esto está estacionado? Ah. ¿Y la combi? ¿La combi se ha estrellado o qué? ¿Viene velocidad de la ciudad? Sí. Los bomberos tuvieron que cortar la puerta de este vehículo para rescatar al conductor que además de tener las piernas atrapadas, sufrió un golpe en el rostro. ¿Está está en el caso? ¿Está en el caso? ¿Está en el caso? ¿Está en el caso? ¿Está en el caso? ¿No tiene nada? Dame un minuto, por favor, dame un minuto, un minuto. No tiene nada, por favor. Pásame el seguro. Los cuatro heridos fueron trasladados al hospital Casimir Ulloa. Sí. ¿Cuál es el caso? Sí. Gracias.